Bueno, pero un ratito porque es un vuelo que yo preparé. Yo me dejo ya, no se preocupe, pero acuérdense que no veo nada. Si pudiéramos abrir la ventana de una casa y ver las relaciones de los miembros de una familia, nos daríamos cuenta de que no son tan diferentes a la nuestra. Esto es parte de lo que nos ofrece la puesta en escena El Juego de la Silla, montaje que inicia con el regreso de Víctor, quien después de ocho años de ausencia, llega para reencontrarse con sus hermanos y su madre. ¿Alguna vez platicábamos que justo los amigos son la familia que escoges? Porque los escoges no ocurren, no estaban ahí cuando naciste. Tú vas escogiendo a tus amigos y los aceptas un poco así con sus virtudes y sus defectos, pero los escogiste un poco a la familia, no. La familia estaba ahí. Y de pronto, a veces si desapareces tanto tiempo y si regresas es porque esperas que haya cambiado algo. Y es fuerte a veces descubrir que eso no va a cambiar. Dos hermanas que viven sometidas, el hermano menor que es incomprendido y Víctor, quien regresa después de haber escapado de una madre impositiva, chantajista, conservadora, frustrada, pero que en el fondo ama a sus hijos, ya que para ella lo más importante es la familia. También lo maravilloso del Juego de la Silla es que el personaje intenta romper esos lazos. O sea, el personaje de pronto es como, me voy a separar, me voy a desaparecer. Y cuando regresa, darse cuenta que a lo mejor no cambiaron las cosas o cambiaron de una manera que no se esperaba. También hacen que el personaje acepte que su familia es así. Y que hay que quererla y cuidarla así, o desaparecerse para siempre, sin esperar del otro. El Juego de la Silla, obra que primero fue llevada al cine y posteriormente se adaptó al teatro por su creadora, la argentina Ana Katz, es una confrontación entre nuestros usos y costumbres familiares. Hablamos justo de un matriarcado, pero la educación es machista, es una cosa muy contradictoria. Aunque sea una madre la que educa, educa para que los hombres sean los que valen la pena, los que deben salirlos. Aún estamos, por Dios. A nuestro invitado, al hombre de la casa. El Juego de la Silla cuenta con un elenco encabezado por Margarita Sanz y Miguel Conde. Se presenta lunes y martes a las 20.30 horas en un teatro. Espacio localizado en Nuevo León 46, Colonia Condesa, hasta el 8 de diciembre. Noticias 22, Alberto Aranda.